Desmitificar Yo también me pregunto por qué tienen mala fama Y otros que miro acá para el cotelete Me doy cuenta por qué tienen mala fama Me estoy refiriendo a esta pizza con salamín Y digo que no tenés que ser Calabresa Calabresa, así se llama, ¿no? Bueno, ¿cómo le va, licenciada? Muy bien, muy bien ¿Bien? Bien, desvelada, pero bien ¿Desvelada? ¿Por qué? Sí, cumpleaños, cumpleaños de mi marido Uh, pero hoy tuviste problemas todos Fiesta sorpresa ¿En serio? O sea que le pusiste toda la energía Uy, sí, muchísimo Entregaste por lleno todo ¿Cuánta gente? No, qué sé yo, 15 personas ¿15 personas? ¿Cocinaste vos? Despertamento así ¿Cocinaste vos? Todo, claro Todo Todo light, así todo bajas calorías No, no, no ¿Vos te das cuenta que Adriana es tremenda? Adriana es tremenda Bueno, a ver, empecemos sobre ¿Por qué aparecen estas tendencias a pensar Sobre ciertos alimentos que nos hacen mal? O que efectivamente comiéndolos en algunas circunstancias No nos hacen bien efectivamente Sí, realmente tienen mala reputación Mala fama por distintos compuestos que pueden tener cada uno Por las calorías que tienen Porque se considera que pueden ser cancerígenos Porque aumentan el colesterol Son como muchas Cada uno tiene su Su contra Supuestamente Pero en realidad Yo quería traerlos para mostrar que no Que realmente consumidos en las porciones adecuadas Por ahí los aditivos o las sustancias que pueda tener No llegan a ser dañinas para el ser humano Se necesitarían dosis muy altas para que puedan ser peligrosos para la salud Perfecto Bueno, vamos a arrancar por cada uno de ellos Sí, el pan es uno clásico Que la gente cuando quiere hacer dieta dice Me voy a sacar el pan porque engorda Al igual que las pastas O la papa, el arroz Todo lo que sea Pastas, ñoquis, ravioles Sí, toda la gente se los saca Y esto realmente es la base de la alimentación Lo que son los almidones, las harinas Con los que se elabora el pan Y es la principal fuente de energía del ser humano No tiene ningún problema de consumirse en cantidades adecuadas Que son bastante cantidad que se puede consumir al día Sin que esto te vaya a provocar un aumento en tu peso O sea que por ejemplo perfectamente puedo incluir una papa En mi mediodía o en mi cena Sin que eso sea un componente de engorde o de exceso de calorías No sé qué pensarás realmente la gente Pero una papa de este tamaño aproximadamente tiene 100 calorías Sí, no es nada Nada y es enorme Y te comes una papa así y ya estás como pipona Entonces realmente la gente como que Me encanta la papa Ese miedo que no tiene ninguna justificación Perfecto En los diabéticos, ni siquiera en los diabéticos Los diabéticos también pueden comer papa La pueden reemplazar por el arroz, por todo O sea es un alimento totalmente sano que se puede consumir Todos lo podemos consumir y no hace daño El tema es que es un almidón como el pan Que fácilmente se digiere Que aumenta muy rápido el azúcar Y consumido en grandes dosis Eleva demasiado la glucemia Me parece algo muy interesante respecto al pan Y vale la pena aclararlo y que lo diga Adriana Que es la persona que sabe Que siempre es recomendable el pan A las galletitas por ejemplo Que es algo que nosotros suponemos Que dice, ay me como 3 galletitas con queso light crema Cuando en realidad perfectamente O nos convendría más comer una rebanada de pan A esas 3 galletitas Si, pensemos que un miñón o una porción de un pan como este Puede llegar a tener 60, 80 calorías Si, y cada galletita aproximadamente tiene 24 a 30 calorías Si, hasta las galletitas light Perfecto, a tenerlo en cuenta No se pueden elaborar galletitas sin manteca No solamente eso Sino que la galletita es difícil Eh, eh, digamos Reducirla, ¿no? Te comes una y por ahí te Controlarla Esa es la palabra Te comes una y te terminas comiendo 7 u 8 En cambio acá, por ahí permiso Voy a agarrar Te comes esta rebanada de pan Que es una rebanada de pan interesante Realmente Y se te llena Si, si, si Totalmente Y cambia totalmente Bueno Así que bueno, está bueno para darle variedad Que rico, que rico Y te trajo un pan de maíz Te trajo para vos No No, bueno Con razón que va a llover Eh, no lo puedo Este pan es apto para celíacos Si Es de maíz Bueno, no le pusiste la harina de trigo, ¿no? Bueno Estamos acá intercambiando cosas Bueno Seguimos Seguimos El tema de la gente que piensa que el alcohol fija las grasas Si Que cuando quieren hacer régimen Es la excusa para dejar de tomar alcohol Está bueno dejar de tomar alcohol Porque, porque sí Porque para vivir más en la realidad Y para tomar solamente la medida adecuada A vos te hubiese convenido También no tomar a yo No, no tomé Tomé agua Tomé agua Para estar óptima Bueno, perfecto Y Y no fija las grasas Eso es un mito No ¿En serio? No hace nada No hace De eso no hace nada Lo que sí aporta Escucharon bien, muchachas El etanol se transforma en azúcar Y el azúcar En exceso en sangre Que el alcohol tiene mucho Eh Se va a convertir en grasa Ese es el único tema Que hace el alcohol Te va a engordar Seguramente tomado en cantidades Eh En grandes cantidades ¿Sí? Bueno Un capítulo que me interesa en particular Que es el tema de los enlatados Sí Porque tienen realmente muy mala fama Sí, sí, sí ¿Por qué? Los enlatados y los alimentos congelados también Exacto Porque la gente considera que no son frescos Que no O que tienen sustancias que pueden ser cancerígenas Tóxicas Sí, o tóxicas La única verdad con respecto a los enlatados Es que si la lata está hinchada o abollada Puede tener Clostridium botulinum Que es una bacteria Una espora que puede causar una enfermedad Que no está buena Sí, que ocasiona muchos trastornos Esa es la única desventaja Y por lo único que no podríamos elegirlo ¿Sí? Siempre que se abra una lata Vaciarla Enjuagarla un poco Porque tiene sodio Mucho sodio Tiene ácido cítrico Para regular la acidez Y es todo lo que tiene ¿Sí? Agua, sodio y ácido cítrico O sea, colador con el contenido de lo que va en la lata Pasarla por abajo del agua Y listo Y la lata no vuelve a la heladera ¿Sí? Porque ahí sí puede oxidarse Y producir sustancias que nos van a hacer mal Fenómeno Quedó aclaradísimo Y los alimentos congelados también La gente considera Hasta yo mismo puedo considerar Que no son más frescos Que son más frescos los de la verdulería Pero realmente una vez que se cosechan esos alimentos Sufren un proceso de que Van directamente a la congelación Y se mantienen frescos Totalmente Y por ahí es mucho mejor Porque uno los retira del freezer Les da una cocción mínima Y se siguen manteniendo frescos ¿Vos te das cuenta con el choclo congelado? Por ejemplo Que al comerlo Después de la mínima cocción que necesita Se nota que es muy pero muy fresco Sí Completamente distinto al que puede ser Por ejemplo un choclo en lata Claro, claro Bueno Huevito El huevo Bueno, también ya lo hablamos otras veces Hubo un día especial del huevo Sí En este canal Pero la gente considera Que aumenta el colesterol todavía Por ahí la gente no sabe Si está bien consumir todos los días Huevos Sí se puede consumir todos los días Un huevo Hasta dos también Lo interesante es cuidarse solamente De la yema Aquellos que tienen el colesterol elevado Tampoco la yema es algo Que vaya a engordar mucho Para los que consideran Que puede interferirles en su peso No tiene demasiadas calorías Otra cosa Respecto al huevo Que también es interesante A vos mi cuñada Le estoy hablando puntualmente Había en un casamiento Unos huevos revueltos Y mi cuñada Que me hace gracia Me decía Que das cuenta Le estoy dando hormona pura Este chico ¿Qué tiene de verdad Esto de que rodea al pollo Que están llenos de hormonas Y que entonces El huevo que vos comes De esos pollos Son tremendamente nocivos Para la salud Que le crecen los pechos A los hombres Porque comen mucho pollo Y comen mucho huevo Si, no Ese es un tema Del que por eso Hay que cuidar Que realmente Los pollos que uno consuma Sean aptos Ah, o sea que es verdad No Es verdad que puede Producir una enfermedad En los más chicos Que es la ginecomastía Que es el desarrollo De las glándulas Mamarias Mamarias, si Pero eso es todo Lo que se sabe Y no hubo muchos Los casos Como para realmente decir Esto sucede Constantemente Perfecto No ha sido algo Alarmante Ni algo que haya Que preocuparse Que tengan hormonas Está Eso está Totalmente en la lupa Siempre La gente considera Que sí Se controla igual Pero se controla Se controla Y realmente Según dicen Los pollos No pueden Criarse en un clima De estrés Porque no producen huevos Entonces Supuestamente Inyectar hormonas Y darle antibióticos Conozco pollería Si hay algo Que tienen esos pollos O ese estrés Perdóname Pero nadie vive Sin estrés Comiendo Encerrado En una jaula Que apenas abrís La puerta Se desesperan Todos Es la cría intensiva Que bueno Esa es la verdad El gran consumo Es la carne más barata Que tenemos Obvio Y es riquísima Por otra parte Pero bueno Hay que tenerlos Hay que saber Elegir Si, si, si Existen de hecho Pollos de granja O pollos de campo Que pueden Que son mejores Estar mejor criados Bueno Las frutas secas También La gente le tiene miedo Porque son calóricos Porque son pesados No sabe cuánto consumir Si La verdad Es un puñado Siempre decimos Un puñado No te va a hacer mal Con un puñado Que le agregues a las ensaladas Que le pongas a tu yogur Que lo comas como colación Si Es suficiente Y aparte está bueno Y está bueno Porque introducís Muchos aceites esenciales Las calorías No son abundantes No vas a consumir Más de 150 calorías Que es lo adecuado Para una porción Si De este tipo De fruta seca Así que sin miedo El chocolate Bueno Tiene muchas virtudes Dolores La gente no lo come Por el miedo a engordar Y Nada Por eso Más que nada Le tiene miedo Y le tiene terror Pero en realidad Tiene muchos beneficios Me encanta Es vasodilatador Es vasodilatador Sí Principalmente Y eso Eso es bueno Tiene polifenoles Que es Antioxidantes Que previenen Los problemas cardíacos El blanco Es el peor Vos tranquila Porque están volviendo ¿Qué necesita? Sergio entrar ¿Qué es lo que pasa con Sergio? Pobre mujer Que necesita estar tranquila Por Dios Ahora vení Sergio Cuando quieras Ahora no sé si me animo Bueno No eras muy bienvenido En realidad Te lo quiero decir Bueno vos dale Vení 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 Mientras Adriana Sigue hablando El chocolate blanco Es el que no es muy bueno Porque está hecho Exclusivamente De manteca de cacao En cambio El chocolate negro Siempre tiene pasta de cacao Cacao Y azúcar El mejor es el negro Porque tiene menos contenido De azúcar Y más contenido de cacao Y eso es lo que lo hace O sea cuanto más negro Mejor Cuanto más negro Y menos azúcar En los chocolates Siempre dice el porcentaje De cacao que tiene Si hay chocolates Entre el 50 y 90% De cacao Esos son los mejores ¿Qué quería decir? No, no Quería comer el chocolate Que me gusta Pero aparte Verónica Verónica Así mirá Voy a parecer Ginovini Me van a tener que Me van a tener que vacunar Y te otra la rabia Verónica Jiménez Nos escribe al Facebook Y pregunta Hablando de la mala fama Si calentar la comida En el microondas Lo que hace es Desnaturalizar las proteínas Si eso es una mala fama De verdad O no Mira que buena pregunta No desnaturaliza Las proteínas Se desnaturalizan Siempre en la cocción ¿Sí? No es nada que no suceda En una cocción tradicional Es la forma En la que nosotros Consumimos Las proteínas Desnaturalizadas Cuando el huevo Se hierve Cuando la carne Se cocina Y cuando entran En el microondas También Ok No hay diferencia Entre el microondas Y la olla Por ejemplo Bueno Rápidamente Las pizzas La gente Considera también Que la pizza Igual que las pastas Engordas Una pizza Como esta Calabresa Que son altas Que tiene más Contenido en gramos Por porción Que una pizza A la piedra Básica No te acerques Alguien que comió esto Porque seguro Que después vienen Los meteoritos Te lo digo Te lo confirmo Viste Te tocó justo al lado En el colectivo Como vos te veas Y te diste vuelta Y decís Pero perdón ¿Vos qué comiste? No Me enchufé una calabrese Hoy en el laburo Decís Pero qué barbaridad Por Dios ¿Por qué me están haciendo eso? O si en el colectivo Saca Saca la pizza De calabrese En el colectivo En el colectivo Bueno A ver Entonces no es tan mala No es tan mala Si comemos la pizza A la piedra Si cuando queremos Hacer régimen Con queso Tomate Pensemos que es pan Con queso No es la gran cosa La pizza No hay que tenerle miedo Esto no es ya Pan con queso Es con otra cosa La porción tradicional La triangular Una porción De la común De la pizza Pero nadie puede comer Una porción No, no Pero a lo que quiero decir Es que no tiene 120 y 150 calorías No es mucho La cosa es que si te comes 4 o 5 porciones Ya aumenta demasiado Y lo que está bueno Es viste Cuando te traen la pizza Agarrar una servilleta de papel Secarle bien la grasa Por encima No, de verdad Y ahí le absorbés Toda la grasa Yo le pongo aceite de oliva Vos le ponés Vos sos Una nutricionista rarísima Bueno, a ver La banana y la pata Pobrecita No, también La banana, la pata El higo, las uvas Que también se considera Que tienen muchas calorías No, tienen un poquito más Que las tradicionales Que la pera Que la manzana Pero no demasiado No hay por qué Y abstenerse La pata sí Consumir de esta Por ejemplo La mitad Es suficiente Porque tiene muchas calorías ¿Sí? El café también Siempre se considera Que hace mal Pero realmente En una taza Dos tazas diarias De un café liviano Es bueno No hace mal Ni lo que sí está contraindicado En las embarazadas En los niños En la gente que tiene problemas renales Quizás Y los que son Hipertensos severos En eso sí Antes que nos maten Esto que es muy importante Edulcorantes También La gente considera Que tienen sustancias cancerígenas Hay países en los que Por ejemplo El ciclamato Ya no entra No se utiliza En función En nuestro país Sí Pero se necesitan Dosis muy elevadas Exacto Que nadie puede consumirlo En esas cantidades Ni siquiera los adictos A edulcorantes Para que realmente Te ocasione un daño A la salud Y esto es importante saberlo Porque muchas veces Mamás o papás Dicen No, no le voy a dar edulcorante A mis hijos Cuando por ahí sufren De problemas de obesidad Y sobrepeso Y esto es una mala concepción Medido Poquitito Con una gotita De edulcorante líquido Alcanza para azucarar Lo que uno necesita Efectivamente Y es muchísimo mejor Que el azúcar Sí, tiene un poder edulcorante De hasta 600 veces más Que el azúcar Así que la cantidad es mínima Bueno, te quiero comunicar Que no vas a poder comer Absolutamente nada De lo que hay en la mesa ¿Por qué? Hacemos una pausa Después lo discutimos Hacemos una pausa Y ya venimos No te vayas Todo lo que fui O lo que creí tener Se va A veces no vi A veces no quise verte más Quisiera dormir No te vayas